En el episodio 353 de Irlandofino Daily te voy a hablar de la competición que ha sacado de nuevo la Fetri, la Fetri Pro Tour, la Contraloy Individual para los grupos de edad que se va a disputar el mismo fin de semana y luego te voy a dar al principio un feedback de la academia, de un oyente, no, de un suscriptor de la academia que se ha dado de baja y me ha pasado un feedback que para mí resulta de bastante interés. Bueno, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido a este episodio 353 de Irlandofino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es jueves 27 de junio de 2019 y como siempre te animo a entrar en irlandofino.net. Mi hogar es la red donde vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos, planes y recursos para que aprendan a planificar, a entrenar, a gestionar de un entrenamiento de forma autónoma y de forma independiente. Y bueno, y voy a empezar este episodio hablando de la academia, ¿no? Porque ayer me llegó un correo, bueno, cuando la gente se da de baja, me llega una notificación de que se ha dado de baja y demás y yo pues les pregunto qué ha sucedido, pues qué ha pasado, que por qué se han dado de baja, que me den información que a mí me resulte de interés para poder mejorar la plataforma y poder adaptarme a los requerimientos que me solicita la gente. Y bueno, y me contestó este usuario, que por cuestiones de privacidad pues no voy a decir el nombre, y me contestó, bueno, yo le dije que por qué se ha dado de baja básicamente, ¿no? Y me dijo, dice, me he dado de baja porque hace varios meses que no sigo tus planes de entreno. En pretemporada me vinieron muy bien para coger el ritmo, pero ya no hago caso. Y entreno dentro de mis posibilidades compaginando mis turnos. Estoy contento con el resultado, aunque para mí es casi imposible hacer las cargas de entrenos que me pones. Gracias por todo. Y bueno, y yo le contesté, pero quería traer este mensaje aquí para un poco la gente que esté escuchando, que podría estar interesada en suscribirse y demás, pues que un poco orientarlos, ¿no? Orientarlos en lo que yo quiero que haga la gente que entre o lo que yo demando o lo que a mí me gustaría que hiciera la gente que entra dentro de la plataforma. Y es que no es un plan, yo no quiero que la gente entre, coja el plan y se ponga a seguirlo tal cual. Realmente no está diseñado para eso, no quiero eso y no es lo que voy buscando. Lo que yo voy buscando es que os descarguéis el plan y lo adaptéis a vuestra realidad. Porque claro, aquí me comenta este usuario. Dice, estoy contento con el resultado, aunque para mí es casi imposible hacer las cargas de entrenos que pones. Es que esas cargas de entrenamiento realmente no son para que las realices tal cual, sino en base a tu disponibilidad, a tu pasado como deportista, a tu situación familiar, a tu trabajo, en definitiva todo, pues las vayas adaptando a tu situación personal. Entonces, claro, luego aparte me comentan el mensaje como si la academia solo fuera un plan de entrenamiento sin más. Y no es así. La academia realmente lo que yo busco es que aprendáis a entrenar. Entonces, hay cursos, hay recursos, hay directos y luego está el grupo de Slack para poder pasar información, preguntar, compartir cosas que encontréis por internet. En definitiva, pues quiero que sea como una comunidad donde todos aportemos y donde todos estemos en contacto para, pues para, en definitiva, aprender más sobre el triatlón o sobre cualquier otro deporte de resistencia que practiquéis. No es solo planes de entrenamiento que los vamos siguiendo tal cual, ¿vale? Aunque bueno, planes de entrenamiento también hay y podéis hacer ese uso de ella, pero bueno, realmente incluso hay gente que no sé ni quién es. Es decir, hay gente suscrita que, pues que sé el nombre, sé el mail, porque lo tengo ahí, lo tengo ahí en la base de datos, pero luego no sé ni siquiera qué deporte hace, no sé de dónde son, no sé absolutamente nada de esas personas. Simplemente que todos los meses están pagando y la verdad que tampoco lo entiendo muy bien, porque si están suscritos a una plataforma esta, entiendo que es para tener un mínimo de interacción. Bueno, yo es lo que creo que debería de ser. Y bueno, he querido traer este feedback, este mensaje, porque lo he visto interesante para todos aquellos que estén interesados en suscribiros y bueno, y también un poco, pues por hacer un poco de promoción interna de mi proyecto, que de vez en cuando es interesante para mí, sobre todo, que ir haciéndola, porque claro, al final tenemos que vivir de algo, ¿no? Bueno, vamos ya con el meollo de este episodio. He leído una noticia en Triathlon Channel sobre una nueva competición que va a sacar la Federación Española de Triathlon. Se va a llamar Fetri Pro Tour y bueno, he estado leyendo la noticia, os la dejo en la nota del programa y me llama la atención bastante, sobre todo, los premios metálicos por sexo, que son, ascienden a 18.500 euros, tanto para chicos como para chicas. Y bueno, la verdad que es un montante económico muy interesante y bueno, quiero hablar un poco de esta competición. He estado mirando la noticia de Triathlon Channel, me he metido en la página de la Fetri y he estado observando por encima cómo va a ser esta competición. Se va a disputar el 12 y 13 de octubre, cuando iba a ser el campeonato de España de contraerlo, de contraerlo no, perdón, de relevos por pareja en Sevilla y en principio me ha chocado, digo, ¿cómo van a hacer la competición el mismo día? Y bueno, luego me he metido en el calendario y he visto que Sevilla lo han retrasado al 26, 27 de octubre. Una faena porque, bueno, ese fin de semana, si no recuerdo mal, tengo una boda, tengo un evento aquí en Caravaca y tenía pensado ir con cadetes y demás para que competieran allí y no voy a poder ir, básicamente, con este cambio no voy a poder ir, pero bueno. Entonces, esta competición, como digo, se va a disputar en Pontevedra el 12-13 de octubre y bueno, la Fetri la ha denominado Fetri Pro Tour. A mí, en fin, a mí el nombre no me gusta, pero bueno, estoy ya para gustos los colores. El Pro Tour es como se denomina la primera división del ciclismo y bueno, creo que es un nombre un poco como plagiado, no he copiado, pero bueno. No me gusta esa definición, esa denominación, pero bueno, básicamente la competición es un formato super, super league, ¿no? Se han fijado en el formato super league, un formato con triatlones super sprint, super, super league, super sprint, iba a decir, super emocionante, pues muchos super juntos, pero bueno, es que así. Son triatlones en formato super sprint, dos triatlones sábado y un triatlón de domingo eliminatorio. No me he preocupado tampoco de ver exactamente cuáles son las bases de ese triatlón, de cómo clasifica la gente para el siguiente, la puntuación y demás. No, me da igual realmente. Un poco que quería transmitir un poco la idea de cómo va a ser la prueba. Os dejo el enlace a la base reguladora de la Fetri en la página 24 de esas bases reguladoras. Tenéis la información al respecto, yo la he leído por encima y bueno, son dos triatlones super sprint el sábado y un triatlón super sprint eliminatorio el domingo, al que se accede por sorteo a dos semifinales y una final, algo así. Bueno, más o menos son dos semifinales, no, dos triatlones diferentes. Bueno, no sé muy bien cómo es la verdad el formato, pero bueno, que os quedéis con la idea de que son en formato super sprint, dos jornadas, tipo super league, ¿vale? y bueno, lo interesante es que van 40 triatletas por sexo y bueno, el formato para los criterios para entrar en este tipo de esta prueba serían, hay 4 o 5 criterios entre los 4 clasificados españoles, mejor clasificados en el ranking ITU después de la gran final de la USAN, de la World Series. Luego también entre los 17 o 18 primeros clasificados del campeonato de España de sprint, los 17 primeros del campeonato de España de olímpica en élite, evidentemente, y luego algunas que hay, algunas plazas que hay en criterio técnico también. No sé si repiten clasificados, por ejemplo, uno que sea, que entre por varios criterios y corre luego plaza, entiendo que sí, para llegar al número de 40. Pero bueno, la cuestión es que la idea es que estén los 40 triatletas mejores de España y con esos premios metálicos, pues yo diría que casi nos estamos asegurando la participación posiblemente de todos los que estén participando en la World Series y luego con este formato de Super Sprint no está tan claro que el mejor de la World Series español, por ejemplo un Mario Mola o un Javi Gómez Noya, no está tan claro que si vinieran, si es que vienen, vayan a ganar con tanta facilidad como podrían, porque tú le pones a Javi Gómez Noya o a Mario Mola un olímpico o incluso un sprint aquí en España con toda la gente de España, los 40 mejores españoles y bueno, y lo van a ganar sin lugar a duda uno de los dos. Pero en un formato de estos Super Sprint, ojo, ojo que aquí no gana siempre el mismo, entonces queda muy abierto y es muy espectacular y muy interesante la verdad. A mí personalmente este formato me parece muy interesante instaurarlo con esos premios metálicos, es una prueba que va a ser espectacular, se va a retransmitir a través del canal este de YouTube de la Liga Sport que suele transmitir las competiciones nacionales y lo veo interesante porque, en fin, si están los mejores va a ser una carrera muy guapa y muy chula y muy bonita de ver. El formato Super Sprint pues a mí no me gusta realmente. Por un lado me gusta el rollo que se le va a dar a la prueba, pero por otro lado el formato Super Sprint pues al final está un poco ya pues yendo hacia otros formatos de triatlón que entiendo que también debe de modificarse porque el triatlón al final tiene que evolucionar y no es que esté en contra de eso, pero a mí por ejemplo me gusta más una competición de distancia olímpica, aunque en ciertos ratos puede ser aburrida, pero entiendo que es un poco más real de lo que es un triatlón. Como os digo, creo que una muy buena idea de la Fetri, sacar este tipo de iniciativas y creo que va a ser muy interesante. Luego paralelamente a esta competición va a estar el campeonato de España de contrarreloj individual. Básicamente esto va a ser un triatlón sin drafting, formato sin drafting, pero con rolling start, la salida esta que está poniendo de modo ahora Ironman de salir cada 30 segundos o cada 5 segundos. En Ironman creo que iba a ser la salida cada 30 segundos, de tal modo que es un poco como una contrarreloj individual, como el ciclismo que se sale cada cierto tiempo y cada uno inicia el crono cuando le toque salir. Entonces, pues bueno, al final yo creo que el campeonato este de contrarreloj individual, pues este formato es un formato que también me gusta a mí, ¿vale? El de salir cada 30 segundos. Problema, pues que me gusta en el sentido de... A ver, a ver cómo explico esto para no contradecirme a cosas que he dicho anteriormente. Por ejemplo, para un Ironman no me gusta, ¿vale? No me gusta porque al final la prueba se va a ver condicionada. Para este tipo de pruebas, el grupo de edad, pues... No, no, no. Rectifico, no me gusta. No me gusta porque es que lo estoy pensando ahora mismo. Y la idea de meter el campeonato de España a la vez que el FETRI Pro Tour este, pues es una idea evidentemente de aglutinar en Pontevedra ese fin de semana muchísima gente, ¿no? Creo que el campeonato este no va a tener la... el de contrarreloj individual no va a tener la... la misma afluencia que un campeonato de España normal, evidentemente. Yo creo que el FETRI lo que intenta aquí es llevar gente allí, que haya público, que haya ambiente y es algo interesante. Pero bueno, al final venimos a lo mismo. Muchos campeonatos de España y... y esta otra modalidad más de contrarreloj individual que creo que este año es nueva, si no me equivoco. No... no me termina de gustar. Me gusta el formato para... en el sentido de que corre sin drafting, corre una distancia sprint y... y en teoría no debe de haber drafting y se puede respetar por esos 30 segundos que dejan de margen. Pero por otro lado, la competición se desvirtúa porque todos sabemos que no es lo mismo salir el... en un grupo del agua con gente que funcione en bici y con gente que no funcione. Entonces, al final no sé cómo será el... el tema de la salida y si te toca salir con gente muy floja en el agua... perdón, muy floja en la bici y tienes que ir remontando, pues al final todos esos son impedimentos que hacen que... pues que el resultado no sea el mismo y se deteriora. Realmente todas las competiciones que su formato impida el desarrollo normal de una prueba no... a mí no me terminan de gustar. Con lo cual he dicho en un principio que me gustaba pero ahora recapacitando un poco me... me retrego sobre mis palabras y... y no, no me gusta. Pero bueno, rectificar es de sabio. Eso va a ser el 12 y 13 de octubre, como he dicho. ¿Campeonato de España? Pues venimos a lo que os hablé la semana pasada. Tildar de Campeonato de España una prueba de inscripción libre, pues ya para mí... pues ya deja de ser un Campeonato de España. Es una prueba a la que va la gente que le pilla bien, que le pilla cerca, pero no, Campeonato de España para mí no es. Así que nada, eso es todo por... por mi parte respecto a esas dos competiciones. Bueno, y también por mi parte en cuanto a este episodio. Os dejo ya por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras colaboraciones, por vuestros mensajes y bueno, y por todo en general. Volvemos mañana viernes con otro episodio. Hasta mañana, amigos. ¡Adiós!